Hola, hola, buenos días mis lindas y lindos ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al vlog de Melina Makeup y familia Y bueno, hoy es dominguito, está haciendo calorcito Y tenemos una, como, pues qué puedo decir, es el cumpleaños de mi hermano Este, y en su casa nos invitó a comer mariscada y tiene alberquita Entonces la vamos a pasar rico, a gusto En familia, es familiar, vendrán mis papás, los papás de mi cuñada Y bueno, ya saben, ¿no? Todo el mundo Ahí van las niñas, saluden niñas Hola ¿Listos para meterse al chapuzón? ¡Sí! Ahí va Don Güero, ya está listo, también él se va a meter a la alberca Yo la verdad que no me voy a meter a la alberca A mí no me gusta meterme a la alberca Pero bueno, este es mi outfit, me hice así como que el cabello así como suelto, con mousse Bueno, ahorita está mojado, pero ahora cuando se seca se ve bien padre Y traigo una playerita como esta y una falda de estas que se están usando pisadas Largas, vaporosita para el calor, unas chanclitas Y pues aquí venimos todos Así que ahorita que lleguemos a la casa de mi hermano donde vive está bien padre Y está más o menos cerca de nuestra casa Y de aquí, pues ya que estemos ahí, perdón Les vamos a vloggar para que ustedes vean que padre está y como la vamos a pasar A lo mejor no podré vloggar tantísimo adentro porque pues hay gente que No a todo mundo le gusta que uno lo grabe y eso Pero voy a tratar de grabar así como que lo más, como un resumen, ¿ok? Entonces, pues vámonos Ay, mi lindas y lindas Ya llegamos a la casa de mi hermano Él vive en un coto Y tiene alberca Tiene así como un jardincito Y unos cuellitos Y pues mis hijas ya están Desesperadas por meterse a la alberca Nada más que así está muy fuerte el sol Ahorita la vamos a destapar Para que se puedan meter ¡Suscríbete! 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 ahí están las niñas están bien a gusto y aquí donde vive mi hermano está muy tranquilo la verdad es que está muy a gusto se supone que esos es un panel solar que calienta la alberca entonces la alberca no está caliente en sí pero está como digamos aclimatada ella se llama Ramona Rami ay que bonita y él es Tomás Tomás ¿dónde estás? ¿te escondes? ¿abajo de mi falda? Ramona uy son los hijos de mi hermano miren nada más que bonitos que bonitos Ramona es una chiquiada que así se portaba pelusa sin ladrar sin enfadar ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué pasa esto? a ver ¿por qué? miren miren cuántos pececitos miren qué bonitos se ven y esas plantitas son reales o sea son de verdad no son de plástico ni nada están bien bien padres hola hola mis lindas y lindos ¿cómo andan? bonita tarde ando bajando las escaleras pero bueno ya les vlogué ya tarde el día de hoy porque pues como me ven ando bien elegante bien guapa porque me invitaron al evento de Suecia y México este va a ser en una tienda aquí en Guadalajara un poco lejos de mi casa pero bueno pues no importa si me invitan pues vamos ahí este estoy esperando que llegue mi amiga Jessy ustedes saben que es casi vecina y este para irnos juntas porque ella también la invitaron y pues nada les quería mostrar mi outfit traigo un vestidito así a primavera muy bonito a ver si se aprecia con unos taconcitos y y mi maquillaje así muy fresco muy padre pues ya estoy lista nada más les digo estoy esperando que llegue Jessy eso es básicamente para irnos al evento ahí les voy a estar vlogueando obviamente va a ser el lanzamiento de esta nueva marca de cosméticos del cual después en el canal este les voy a hacer como una reseña y así bien entrados de lo que viene siendo la marca de Sueci son de aquí de Guadalajara y este a la actriz y cantante creo que es conductora también Natalia Sutil ella lanzó una paleta de cosméticos con esta marca entonces va a ser el lanzamiento en la tienda azúcar moda belleza que yo creo que si no es que todas las lindas de Guadalajara pues conocen esa tienda y bueno pues va a ser ahí va a estar muy padre entonces pues nada ya estamos listos emocionados porque van a ver muchísimos este beauty vloggers también van a estar muchos maquillis este gracias a Dios a mí el otro día me hablaron de la marca y que si quería colaborar con ellos pues obviamente que les dije que sí y me invitaron al evento como invitada de honor aquí les voy a dejar la invitación que me este me mandaron y me dieron a conocer como que en las redes sociales lo cual agradezco muchísimo y voy a estar platicando con ella porque quiere platicar conmigo a ver qué vamos a hacer quiere que pruebe sus productos y ya después todo eso pues se los voy a hacer en un video especial por lo pronto pues vamos a esperar a Jessy para irnos ya estoy muy emocionada las niñas ¿las niñas ya están listas? si bien que guapas bueno amiguitas amigos pues ya venimos aquí en el carro se hace un poco calorón y venimos a por ahora y este ¿qué les iba a decir? ah se me fue y en el camino ya nos encontramos y ya recogimos a mi amiguita Jessy y por ahí está miren ¿ya estás lista amiga? algo es un segundo evento que nos toca juntas el de KJ y es que les estoy estoy emocionada de estar ahí de llegar y pues reconocer a todos los New York Blovers que van a ir porque va a estar súper padre muchas gracias nos están preparando con muchísima higiene nos pusieron gel antibacterial alcohol y bueno todo para tener la máxima seguridad contra el coronavirus bueno amiguitas pues ya entramos aquí a la tienda y miren con quién es entre con Lili y con Franca Bernal son lindas que les he sido desde hace muchas son maravillitas profesionales y bueno muchas gracias pues chau ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Una eminencia! ¡Una maestra de todas! ¡Si no vinieron, no sé por qué no vinieron, eh! ¡La verdad que sí! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Gracias! ¡Un besito! ¡Gracias! ¡Hola chicos complaints! ¿Bienes? ¡Muchísima! ¡Cómo estás! ¿Si te gustan? ¡Tengo que confiarles una cosa! Cuando me estaban maquillando, la verdad yo estaba en tras de mi buenas noches y cuando me vi dije, no me convenció la verdad, pero ya no tenía tiempo y dije, un modo, sale mal, lo que salga. Pero pues así no me quedó mal, pero como que siento que me faltó. Y ya saben que ellos molestan, pero sí les gustó, abuelo, me venía mal. Y aquí la verdad es que yo te dije, ella se hacía esta tienda y la verdad sí me gustó. Ya, ahorita voy a empezar a ver así como de que me llegue, ya saben, así es esto, pero sí, como es. A ver, ¿cómo les gustan los de guías? A las lindas y lindos, pues un beso muy fuerte a las lindas y los lindos. Pues aquí estamos para cualquier cosa, ya saben, en redes sociales, por ahí se las estará poniendo, pero si no, bien fácil, me compro, ¿verdad? No, tan linda y sencilla, pero si no. Ay, muchas gracias, gracias. ¡León, valeo, valeo! León, me encanta tu trabajo, pero no lo sé, y la neta qué hermosa. Qué hermosa, qué bueno que viniste aquí, con una súper muy belleza, y nos vamos a pasar súper increíble. Y este, ya, un beso después. ¿Espera que un día podré regresar? No, claro, ¿eh? Yo estoy muerta, bueno, espérame, ya lo ves. No, bueno, estamos testeando la paleta de... No tiene la nota. Ah, talita de Sueci, y vean nada más la pigmentación. Vean los swatches, qué hermosos, vean. O sea, este como iluminador está genial. Y ahorita estábamos probando los maquillajes, están muy buenos, ¿eh? Ay, están muy buenos. Muy buenos. ¿Esta como se llama? Ay, perdón. Este se llama la... Ok, ya. ¿Qué es eso? Ay, mira, el vental y luego. Lo que es este, la sombra que es como más neón, pigmenta también muy padre, y esas son muy difíciles de pigmentar. Sí. A ver, testé a la... ¿Me voy a ver qué? ¿La rosa? Testé a la rosa. La neón. Ah, ok. Voy, voy, voy. ¡Órale! ¡Guau! Ay, está bien padre, ¿eh? Oye, está bien padre la paleta, ¿eh? ¡Guau! Ay, estos son, no sé por qué, me gustan mucho. Ay, también. No sé, como que... También padre, ¿verdad? Hay una de la otra es con rugor e iluminador. Y esta es... ¿La misma? No, esta. Bueno, esta de acá de la cafecita es siempre misma que esta. Es contorno e iluminador y la que le sigue es rugor e iluminador. A ver, dices que esta es iluminador, ¿verdad? ¿Más? ¡Ay, está hermoso! Está bien padre. ¿Cuál más es iluminador? Este es de arriba. Esta paleta es de contorno, miren. ¡Qué hermosa! Contorno e iluminadores. Como de... O sea, muy bonito el empaque de vidrio, ¿verdad? Sí. ¿Tiene dispensador o es... Sí. O es de brochita, como de la... Ah, está perfecto. Sí, está bien, súper bien. Y porque no desperdicias. Bien. Lo aprovechas. ¿Qué onda, mi lindas y lindas? Pues ya salimos del evento. Estuvo... Estuvo guau. El evento estuvo muy bien organizado. Estuvo muy bueno el trato que nos dieron a nosotras en comparación a otros eventos que he venido. Este, Natalia Sutil Tab, la verdad es que es súper accesible, es una chava muy buena onda, muy sencilla, todo. Leo Valera, este, Aileen Silva, Rubir, pero la verdad que estuvo bien padre, ¿verdad, amiga? Jessy, ¿cómo te la pasaste? Súper bien. Estuvo el evento increíble de 10, de verdad. Verdad que sí, trato VIP y toda la cosa. Sí, la paleta está bellísima, ¿eh? Hermosa. Ay, sí, nos dieron unos regalitos. Mira, ya salimos y nos dieron una bolsita para empezar. Muy bonita, personal. Y la marca súper buena, lo que estuvimos testeando ahorita ahí, mi amiga Jessy y yo, la verdad es que los productos se venden muy buena calidad. Conocimos a la dueña, a la creadora de la marca, que ella misma nos contó cómo ella selecciona el diseño desde por fuera, sí, el empaque, todo, todo. Dice, hasta ella misma dijo, o sea, no es de que yo pirateé algo, esa ya fue su idea de todo. Y la verdad que está muy bien. Y, pues, si Dios quiere, ya vamos a empezar a colaborar con esa marca también. Así es de que me van a estar viendo, pues, próximamente varios videítos, utilizando sus productos para que los chequen. La verdad es que están buenísimos. Chequen la página, chequen su Instagram. Los voy a dejar aquí los enlaces y ya saben que en la caja de información están los enlaces directos para que vayan y los sigan. Entonces ya nos vamos para la casa. Las mías están bien cansadas. Yo sé que estos eventos a ella les agotan, pero valen la pena a uno como beauty blogger o youtuber. La verdad es que son puertas que se nos van abriendo y yo no puedo dejarlas pasar. Porque la verdad es que son bien poquitos los eventos que hacen aquí en Guadalajara de ese tipo como para no ir. Entonces, ay, mis lindas, voy llegando a la casa y la verdad es que ya no aguanto los pies ya. Yo no estoy acostumbrada a traer tacones y me lleve estos. Ay, de que me ensucie, pero bueno. Y bueno, miren, esto fue lo que nos dieron. Fue una bolsita que para empezar está muy bonita. Traía un moñito, pero yo se lo quité para poder sacar lo que... Ahorita les voy a mostrar. Y miren, trae esa tarjetita. Y dice ahí mi nombre, Melina García. Y por eso le desbaraté el moño para poderla sacar y que Natalia me la firmara. Dije, sí, yo le quiso. Y bueno, les voy a mostrar qué bonita está esta paleta. Aquí dice Sueci, edición especial, Natalia Súptil. Y por el otro lado dice, inspirados en el estilo y frescura de Natalia Súptil, creamos esta paleta donde podrás encontrar todo lo necesario para resaltar tu fuerza y belleza interior a través del maquillaje. Nuevamente su nombre, las redes sociales. Y muy importante que no está testada en animales. Yo tuve la oportunidad de platicar con la dueña de la marca, la creadora de la marca Sueci. Y ella me comentaba que ella en cada producto que sacó, ella eligió, diseñó, escogió todo. Entonces, como quien dice, son productos 100% originales, de ideas originales de ella. Y bueno, si me la firmó, dice Melina Makeup, gracias por venir y su firma. Me encantó su firma. Y bueno, la paleta en sí está súper bonita, es como un tono rosado. Y la letra de Sueci está sobresaltada. No sé si lo puedan ver, está como saltada. Y tiene glitter súper bonito, al igual que el nombre de Natalia. Lo puedes sentir al tacto que está sobresalido. Y bueno, la vamos a abrir. Déjenme ver si es así. Está súper, súper hermosa. La verdad es que trae todo, mis lindas. Trae aquí iluminadores, rubores, un espejo. Los colores, trae mates, trae cálidos, trae fríos, trae shimmer. Y de este otro lado trae para contorno y así como para hacernos la ceja. Bueno, está genial. De verdad que está súper bonito. Trae una mica protectora. Y ahorita la vamos a testear para que ustedes puedan ver qué pigmenta súper, súper hermoso. Por ejemplo, a mí me llama la atención este naranja. Lo voy a testar aquí en mi piel. Miren nada más, qué bonito. Ahora voy a tomar este rosa que también me llama la atención. Vean. A ver, ¿qué otro me llama la atención? Este. Vean. Este azul, verde azulado. Uf. Voy a testear el iluminador este que como para mi tono de piel está súper bonito. Y vean. Vean nada más. Ay. No, 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 qué belleza. Y este otro iluminador. Vean nada más. La verdad es que la paleta tiene de todo. Si tú vas empezando en el mundo del maquillaje, la verdad es que esta paleta está súper completa. Ya no necesitas comprarte una paleta de contornos, una paleta, un espejo, rubores, iluminadores. Pues esta paleta lo trae todo y vean, además de que tú pues la doblas así y ya se hace pequeña y la puedes guardar así como que en tu maleta o lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, venía esa paleta, pero hay más cositas, mis lindas. Y ahí les saluda pelusa pelona porque ya hace calor y la pobre le corté el cabello porque pues ya le da calor. Y bueno, también me regalaron esta brochita. Es este para iluminador. Mira, brocha para iluminadores. Y la voy a sacar. Yo ya las estuve medio probando ahí en la tienda. Lo poquito que les pude grabar porque éramos demasiados influencers y youtubers y todos estábamos hablando. Pero bueno, está súper, súper suavecita. Está de muy buena calidad. O sea, si tú la tocas, si tú la ves, si tú la sientes, se siente luego, luego que está súper padre. Y bueno, no les voy a hablar así muchísimo porque pues obviamente les voy a hacer un video reseña con ellos, ¿verdad? También venía este labial. Vean qué bonito está. O sea, vean. Dice que es el Rosset Red en el tono 06. Y por último venía una esponja para difuminar. Y pues sí, mis lindas, eso es lo que me dieron. La verdad es que me dieron un trato súper divino. La verdad es que la tienda, la marca, todos se portaron genial. Nos ofrecieron de comer, nos ofrecieron bebidas, nos ofrecieron sillas para podernos sentar, tomarnos fotos. Todo súper accesible. La verdad es que ustedes lo pudieron ver. Estuvo padrísimo. Me pidieron autógrafo. O sea, la verdad es que gracias. La verdad es que les agradezco a todas ustedes y a todos ustedes que me siguen. Y por las muestras de cariño que me han dado a lo largo de este pues caminito que he estado haciendo durante este año y medio que le he pegado duro a lo de YouTube y a las redes sociales. La verdad es que muchas gracias. Creo que se está notando mi esfuerzo, mi trabajo a través del poquito tiempo que llevo va dando sus frutos. Y les agradezco a ustedes, mis lindas, por seguirme, por compartir mis videos, por darle like, por suscribirse. Pues todo eso a nosotros, las beauty vloggers o youtubers, nos ayuda muchísimo. Voy a despedir el vlog por el día de hoy porque la verdad es que estoy súper cansada. Fue una experiencia padrísima, padrísima y se las quise compartir. También pues está mi amiguita Jessy. Gracias por acompañarme al evento. Coincidimos pues las dos y fuimos juntas. Y la verdad es que nos la pasamos bien, bien padre. Y si Dios quiere van a ver más eventos como este y ustedes van a poder ver más. Así es de que, mis lindas y lindos, pues buenas noches. Todas las redes sociales de la marca y de la tienda y de todas las voy a dejar en la caja de información para que ustedes nada más lo sigan por ahí y pasen a seguirlos. Y yo, mis lindas, me despido. Buenas noches. Bye.